¿Qué es lo que está trabajando en el sur del estado? De una situación de esta misma naturaleza, particularmente porque tenemos la confluencia con el estado de Michoacán y el estado de Guerrero y algunas expresiones delictivas entran de aquella zona y también debo decirlo, cuando sienten el embate de la autoridad en el estado de México se repliegan a esas entidades federales. ¿Aún así se puede decir o se insiste en que el estado de México está en paz, se pueda firmar? Yo diría que tenemos ese tipo de situaciones que no se pueden ni se deben negar, al contrario, se tienen que enfrentar con toda seriedad, con toda responsabilidad, pero no es una situación que pudiéramos llamar de crisis. Tenemos eventos de esa naturaleza en una población de 16 millones de habitantes, con grandes concentraciones demográficas. Creo que lo más importante es enfrentar con toda seriedad y con toda responsabilidad. Y comentar las cosas como son, con situaciones delicadas que tenemos que enfrentar con la fuerza del estado, de manera coordinada, autoridades federales, estatales, municipales, sin descartar incluso la participación de las Fuerzas Armadas de manera eventual y de manera preventiva, puntos y horarios específicos que ya serán determinados por los mandos. ¿Por qué?